Chupable, mamá, veas, el palito masticable Chupable, mamá, veas, el palito masticable Chupable, 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 chupable Eso está jumping, bumbering, bumbering Dame un sucking, bumbering, bumbering El boss está rompiendo la brea El loco no repite que un local lo barea Big natural, mi coro está fit Cuadrito, Bugatti, millón y bing, bing Todo lo que me pongo, man, y si me queda clean Cuando estamos en la cama, tú eres Valerio y yo clean Pa' tu ser mi cricol Tienes que vivir lo que yo estoy viviendo Ver lo cuarto que estoy viendo y lo culo que estoy metiendo En el jet privado por buen tirado 500 Ya dice que me ama, pero con el loco adentro Chupable, mamá, veas, el palito masticable Chupable, chupable, mamá, veas, el palito masticable Chupable, 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 chupable Estoy rico y sabroso y nunca me copié Pegado y famoso como el alfa en RD Gastando dinero en billetao Pujero de la nava en vibria en el poblado Tengo una puta viviendo en Bilbao El mundo me conoce y no es porque se firmao El cuello brillando, mujer a montones Estoy oliendo a millones Todos los que tiran son clones En oro rosa el Rolles En oro rosa, en oro rosa En oro rosa el Rolles En oro rosa, en oro rosa Estoy rico y sabroso y nunca me copié Pegado y famoso como el alfa en RD Chupable, mamá, veas, el palito masticable 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 Chupable, chupable, chupable